Elena Petrova Blavatsky Estancias de Ziyan El lector podría preguntarme de dónde he sacado la idea de que obras pertenecientes a civilizaciones muy antiguas, obras tal vez de origen interplanetario, se encuentran en la India. Esta idea no es nueva, fue introducida en Occidente por un personaje tan fantástico como la propia señora Blavatsky, Apolonio de Tiana, quien ya en el siglo I después de Cristo, afirmaba que existían en la India libros extraordinarios y muy antiguos que contenían una sabiduría procedente de edades extinguidas, de un pasado muy remoto. Apolonio parece que tuvo acceso a esos libros. ¿Se encontraba entre ellos las estancias de Ziyan? ¿Quién puede saberlo? Jacques Berger, en los libros condenados Prólogo La señora Blavatsky, en el prólogo de la primera edición de la Doctrina Secreta, pregunta, ¿Quién ha oído hablar alguna vez del libro de Ziyan? Era en 1888. Hoy, tantas personas han oído hablar de él, tantos estudiosos del misterio del mundo han notado que alguna fibra íntima de su naturaleza vibraba en respuesta a la sonora resonancia de sus frases, que respondiendo a una demanda real y persistente, aquí están, las estancias en que se basan los dos más importantes volúmenes de la Doctrina Secreta. Para información de los lectores en cuyas manos puedan caer estas estancias por primera vez, es lógico que demos un breve resumen de su origen, según la autoridad del ocultista que las tradujo e introdujo en el mundo del pensamiento moderno. Los comentarios siguientes, están sacados de la introducción y proemio de la Doctrina Secreta, y del prólogo de la Voz del Silencio que, según nos dice la señora Blavatsky, forman parte de la misma serie de tesoros manuscritos, ocultos durante mucho tiempo, a que pertenecen las estancias de Ziyan. El libro de Ziyan, o Zan, palabra que la señora Blavatsky relaciona con Yana, no está en ninguna biblioteca europea ni oyeron jamás hablar de él los eruditos de Europa. Sin embargo, existe, y descansa oculto, hasta para los intrépidos corresponsales de guerra, en una de las misteriosas bibliotecas de piedra que las estribaciones del Himalaya esconden hasta ahora. Se asegura que todavía existe, bajo celosa custodia, la abundante e inapreciable herencia de una ciencia desaparecida desde hace mucho tiempo, los trabajos que se creyeron perdidos para la humanidad desde el incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría y la mayor parte de los documentos originales, que han llegado al mundo moderno diseminados en miles de fragmentos, quedan ahí para que la posteridad los desvele. Las estancias de Ziyan son una muestra de lo que puede suceder llegado el momento. Esta selección que presentamos tiene sólo unos pocos fragmentos de un gran conjunto que podría ser la historia cósmica a la escala más grandiosa y admirable. Están escritas en un lenguaje desconocido para la filología, en caso de que se pueda aplicar el término escritas e ideogramas, de los que parece ser que en gran parte están formadas, combinados con un sistema simbólico de colores. Se presentan todas ellas, dice la señora Blavatsky, pasadas a una traducción moderna, ya que sería más que inútil hacerlas más difíciles todavía utilizando la arcaica fraseología del original, con su enrevesado estilo. Los términos utilizados, que no se han traducido, son tibetanos o sánscritos, y para el lector normal pueden fácilmente suponer un escollo si no se hace referencia a la doctrina secreta, donde encontrará los comentarios al texto que completen su significado. Las breves notas impresas en las páginas contiguas están sacadas de estos comentarios, y, sin duda, servirán de ayuda para el lector que no esté familiarizado y de recordatorio a los que ya hayan estudiado estas páginas. Sinopsis de las siete primeras estancias La historia de la evolución cósmica, tal como se plantea en las estancias, podemos decir que es la fórmula algebraica de esta evolución. Por tanto, el estudioso no debe esperar encontrar en ella una descripción de todos los estados y transformaciones acontecidos entre los primeros comienzos de la evolución universal y nuestro estado actual. Dar esos detalles sería tan imposible como incomprensible para hombres que no pueden vislumbrar ni siquiera la naturaleza del plano inmediatamente superior al que, de momento, su conciencia está limitada. Las estancias dan una fórmula abstracta que se puede aplicar, mutatis mutandis, a toda evolución, a la de nuestra pequeña Tierra, a la de la cadena de planetas de la que forma parte la Tierra, a la del universo solar a que pertenece esta cadena y así sucesivamente, en escala ascendente, hasta que la mente se bambolea y se agota en el esfuerzo. Las siete estancias que se dan en este volumen, representan los siete términos de esta fórmula abstracta. Describen los siete grandes estados del proceso evolutivo, del que hablan los Puranas, como las siete creaciones, y la Biblia como los siete días de la creación. La estancia 1 Describe el estado del todo único durante el Pralaya, antes de la primera vibración de la manifestación. A primera vista comprendemos que es imposible describir dicho estado, solamente se puede simbolizar. Además, sólo se puede simbolizar en aspectos negativos, ya que, si es el estado de lo absoluto per se, no puede tener ningún atributo específico que nosotros podamos definir con términos positivos. Por ello, este estado sólo puede sugerirse por la carencia de todos los atributos, incluso los más abstractos que el hombre pueda concebir, dentro de lo que le permitan los límites más remotos de su poder de concepción. La estancia 2 Describe un estado que, para una mente occidental, es tan parecido, digamos casi igual, a lo que se menciona en la estancia 1 que, para dar una idea de la diferencia, haría falta un tratado. Por tanto, hay que dejarlo a la intuición y las mayores facultades del lector, que capten, hasta donde le sea posible, el significado de las frases alegóricas que se emplean. Por descontado, hay que recordar que todas las estancias apelan a las facultades internas, más que a la comprensión ordinaria del cerebro físico. La estancia 3 Describe el despertar del universo después del pralaya. Narra el nacimiento de las mónadas, a partir del estado de absorción dentro del uno, el primitivo y máximo estado en la formación de los mundos. El término mónada se puede aplicar por igual, desde un inmenso sistema solar hasta un imperceptible átomo. La estancia 4 Marca la diferenciación del embrión del universo en la septenaria jerarquía de fuerzas divinas conscientes, que son las manifestaciones activas de la única energía suprema. Son los diseñadores, constructores, y finalmente, creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que puede entenderse el nombre creador. Ellos le dan forma y lo guían. Ellos son los seres inteligentes que regulan y controlan la evolución, incorporando en sí mismos las manifestaciones de la ley única, que nosotros conocemos como leyes de la naturaleza. Generalizando, se les conoce como Diyanchoans, aunque cada uno de los diversos grupos tiene su designación propia en la doctrina secreta. Este estado de evolución se conoce en la mitología hindú como la creación de los dioses. La estancia 5 Describe el proceso de formación del mundo Primero, como materia cósmica difusa. Después, el torbellino de fuego, el primer paso para la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y, después de sufrir diversas transformaciones, forma un sistema solar, una cadena planetaria o un solo planeta, según sea el caso. La estancia 6 Indica el proceso que se sigue en la formación de un mundo, y da la evolución de este mundo hasta su cuarto periodo, que corresponde al periodo en que vivimos ahora. La estancia 7 Continúa la historia, describiendo el origen de la vida hasta la aparición del hombre. Y con esto termina el primer libro de la doctrina secreta. Elena Petrova Blavatsky Las estancias de Ziyan Cosmogénesis Estancia 1 La eterna paternidad envuelta en sus vestiduras siempre invisibles, se había adormecido otra vez por siete eternidades. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la adoración. La mente universal no existía, pues no había, ah, y, jerarquía de seres espirituales, las fuerzas inteligentes que hay detrás de lo que llamamos leyes de la naturaleza, que la contuviese. Los siete senderos de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese atrapado por ellas. Las tinieblas solitarias llenaban el todo ilimitado, pues padre, madre e hijo eran, una vez más, uno, y el hijo aún no había despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Los siete señores sublimes, los siete logos planetarios, deidades que dirigen las cadenas planetarias, y las siete verdades, habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranispanna, perfección absoluta nirvana, para ser exhalado por lo que es, y todavía no es. Nada existía. Las causas de la existencia habían sido suprimidas, lo visible que era y lo invisible que no es, descansaban en eterno no ser. El único ser. Sola, la forma única de existencia se dilataba ilimitada, infinita, incausada, en un sopor sin sueños, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, ocupando aquella omnipresencia que es percibida por el ojo abierto de Dagma, la visión espiritual interior del adepto. Pero, ¿dónde estaba Dagma cuando el Alaya, alma del universo, principio divino que formó la unidad espiritual de todo lo existente, del universo, estaba en Paramarta, y la gran rueda era Anupadaka, o Huérfana? Nota. Anupadaka, se usa en la terminología teosófica para designar el segundo plano cósmico, donde se dice que está realmente el hábitat de las mónadas humanas. En esta estancia se usa para indicar el universo en su eterna condición amorfa, antes de que los constructores le diesen forma. Estancia 2. ¿Dónde estaban los constructores, los resplandecientes, los arquitectos de nuestro sistema planetario, las jerarquías de inteligencias espirituales dedicadas a constituir la materia de los diferentes planos y crear las formas, hijos de la aurora de Mambantara? En las tinieblas desconocidas de su, ahí paran hispana. Los que de la no forma producen la forma, la raíz del mundo, la de Bamatri, la madre de los dioses, el Aditi, o espacio cósmico, y el Svababat, la esencia plástica que llena el universo, que no es materia, sino la raíz de la materia, descansaban en la felicidad del no ser. ¿Dónde estaba el silencio? ¿Dónde los oídos que lo percibiesen? No, no había ni silencio ni sonido, nada, excepto el incesante hálito eterno, ignorado por sí mismo. Aún no había sonado la hora, aún no había fulgurado el rayo dentro del embrión, aún no se había henchido la matripagma, madre loto. Nota. El loto es un antiguo símbolo oriental del cosmos. La tradición popular cree que es porque la semilla del loto es como una miniatura de la futura planta, tipificando así que los prototipos espirituales de todo existen en el mundo no visto, antes de materializarse en la Tierra. Su corazón, el corazón de Matripagma, no se había abierto todavía para que penetrase el rayo único y cayese después, como tres en cuatro, en el regazo de Maya, la gran ilusión, manifestación o apariencia, detrás de la cual está la única realidad. Los siete señores sublimes, aún no habían nacido del tejido de la luz. Las tinieblas solitarias eran el padre-madre, Shabababat, y Shabababat estaba en tinieblas. Estos dos, son el embrión, y el embrión es único. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el divino seno. Estancia 3 La última vibración de la séptima eternidad, más bien eón, o gran edad, Mambantara, palpita por toda la infinitud. La madre se hincha y se abulta de dentro hacia afuera, como el botón de loto. Pasa majestuosa la vibración, rozando con su ala veloz el universo entero y el embrión que mora en las tinieblas, las tinieblas que exhalan su aliento sobre las dormidas aguas de la vida. Las tinieblas irradian la luz, y la luz vierte un rayo solitario en las aguas, en el abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace que se estremezca el huevo eterno y deje caer el embrión no eterno, que se condensa en el huevo del mundo. Nota Lo mismo con el embrión fecundado que hay en el huevo, que con la energía creativa activada que hay en el cosmos, empieza una acción y reacción y empiezan a producirse las formas del cosmos, acabando con el vacío amorfo. El proceso que podemos observar en el desarrollo de la célula del embrión es el que mejor puede darnos una idea del trabajo de los constructores ocultos en el ámbito del huevo mundo. Los tres caen en los cuatro. La esencia radiante se hace siete dentro, siete fuera. El huevo resplandeciente, que es tres en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche por todas las profundidades de la madre, la raíz que crece en las profundidades del océano de la vida. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y todavía es único, el misterio de siete vocales y representa la raíz septenaria, de donde procede todo. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de la inmortalidad, y el océano era luz radiante, que era fuego, y calor, y movimiento. Se disiparon las tinieblas y dejaron de existir, desaparecieron en su propia esencia, el cuerpo de fuego y agua, del padre y la madre. Mirao, discípulo. Al resplandeciente hijo de los dos, la gloria que refulge sin igual, el espacio brillante, hijo del espacio oscuro, que emerge de las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es, Oeao, el más joven, el logos del sistema solar. Él brilla de ahora en adelante como el sol, es el flameante dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro, y cuatro toma para sí tres, y la unión produce el siete, en quien están los siete que se convierten en Tridasa, los ejércitos y las multitudes. Contémplalo levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Escóndelo de arriba y deja que se vea lo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios de los resplandecientes y conviértelo de arriba en un mar de fuego sin orillas, y lo único manifestado en las grandes aguas. ¿Dónde estaba el embrión y dónde estaban ahora las tinieblas? ¿Dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, Lanu? Eso es el embrión y eso es la luz, el resplandeciente hijo blanco del oscuro padre oculto. La luz es llama fría, y la llama fría es fuego, y el fuego produce calor que da lugar al agua-agua de vida, de la gran madre. El padre-madre, teje un tul. Nota. El lector debe considerar otra vez el proceso microscópico del desarrollo de la célula y el tul que se teje entre los dos polos, positivo y negativo, de una célula viva. Cuyo extremo superior está unido al espíritu, la luz de la oscuridad única, y el inferior a su cola sombría, la materia. Este tul es el universo, tejido con las dos sustancias hechas una, que es bababat. Se dilata cuando el aliento del fuego cae sobre ella, se contrae cuando la toca el aliento de la madre. Los hijos se disgregan entonces y se esparcen, para volver a su regazo maternal al final del gran día y ser de nuevo uno con ella. Cuando se está enfriando se hace radiante. Sus hijos se dilatan y contraen en sí mismo y en sus corazones, abarcan la infinitud. Entonces bababat, envía a foat para endurecer los átomos. Todos ellos forman parte del tul. Reflejando, como un espejo, al señor que existe por sí mismo, cada uno, a su vez, se convierte en un mundo. Nota. El foat, se define en la doctrina secreta como la fuerza consciente que enlaza el espíritu con la materia. Es el puente por el que las ideas que existen en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Foat, es la energía dinámica de la ideación cósmica. En otros sitios se le designa electricidad cósmica, recordándonos la asociación de la electricidad con toda actividad cerebral. Estancia 4. Escuchad, los hijos de la tierra, a vuestros instructores, los hijos del fuego, los hijos de la mente, son los moldeadores de la mente humana, los donantes del divino fuego. Aprended que no hay primero ni último, porque todo es número único, procedente del no número. Aprended lo que nosotros, que descendemos de los siete primordiales, nosotros, que hemos nacido de la llama primordial, hemos aprendido de nuestros padres. Del resplandor de la luz el rayo de las tinieblas perpetuas, surgieron en el espacio las energías reavivadas, el uno de nuevo, el seis y el cinco. Después, el tres, el uno, el cuatro, el uno, el cinco, el doble siete, el total de la cifra. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, el arupa, el rupa, y la fuerza o el hombre divino, el total de la cifra. Y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados, y los mensajeros de los sagrados padres dentro del santo cuatro. Este era el ejército de la voz. Las chispas de los siete están sometidas y son servidoras del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo de los siete. A estos se les llama esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores, pues así se sostiene el eterno Nidana el Oyaou. El Oyaou, la causa de acción permanente, que es tinieblas, el ilimitado, o el sinnúmero, Adinidana Svababat, el cero, el anciano primigenio, el número, porque él es uno. La voz del mundo, Svababat, los números, porque él es uno y nueve. El cuadrado sin forma. Y estos tres, encerrados dentro del cero, son el cuatro sagrado, y los diez son el universo Arupa. Entonces vienen los hijos, los siete luchadores, el uno, excluido el ocho, y su aliento, que es el hacedor de la luz. Se refiere a la formación del sistema solar por una condensación de materia cometaria, en la que nuestro sol fue el primero en salir de una masa rotativa. Después, los segundos siete, que son los lípica, los escribas, los anotadores en contacto con karma, los asesores o reguladores del destino que un hombre se ha hecho a sí mismo, producidos por los tres. El hijo desechado es uno. Los hijos soles son innumerables. Estancia 5. Los siete primordiales, los siete primeros resuellos del dragón de la sabiduría, producen a su vez, con sus sagrados alientos de circulación giratoria, el torbellino de fuego, el foad, el mensajero de los dioses. Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El yu, se convierte en foad. El conocimiento real de la sabiduría oculta se convierte en foad, la energía creativa activa del pensamiento. El raudo hijo de los hijos divinos, cuyos hijos son los lípica, describen círculos haciendo recados. Foad es el corcel, y el pensamiento es el jinete. Él atraviesa como el relámpago las nubes de fuego, da tres, y cinco y siete pasos a través de las siete regiones de arriba, y las siete de abajo, los planos y subplanos del cosmos solar. Él levanta su voz, y llama a las innumerables chispas o átomos, y la reúne. Él es el espíritu que las guía, su conductor. Cuando empieza a trabajar, separa las chispas del reino inferior, que flotan y se ciernen gozosas en sus radiantes moradas, y forma con ellas los embriones de las ruedas. Las ruedas son centros de fuerza, alrededor de los cuales se forma la materia cósmica y, pasando por etapas de consolidación, acaba por convertirse en una esfera. La sitúa en las seis direcciones del espacio, y una en el centro, la rueda central. Foad, traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima, la corona. En cada ángulo hay un ejército de los hijos de la luz, los Lipika, en la rueda central. Ellos dicen, esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto, el primero, el segundo. Entonces, el divino Arupa, universo amorfo del pensamiento, se refleja en Chayaloka, mundo de sombra de la forma primigenia, la primera vestidura de Anupadaka. Foad, da cinco pasos y construye una rueda alada en cada rincón del cuadrado para los cuatro santos. Los cuatro Maharajas, o Devas, que presiden los cuatro puntos cardinales. Ángeles o regentes, que dirigen las fuerzas cósmicas del norte, sur, este, y oeste, y sus ejércitos. Los Lipika circunscriben el triángulo, el primero, el cubo, el segundo y la estrella de cinco puntas, dentro del huevo. Es el anillo llamado no se pasa, el límite más remoto de conciencia para todas las entidades que forman parte de este sistema, para los que bajan y suben, los que durante el Kalpa, periodo de manifestación, avanzan hacia el gran día sed con nosotros o día del juicio final. Así se formaron los Arapa y los Rupa, de una luz, siete luces, de cada una de las siete, siete veces siete luces. Las ruedas vigilan el anillo. Estancia 6. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Quan Yin, la triple de Quan Sai Yin, que mora en Quan Yin Tian, Foad, el aliento de su progenie. El hijo de los hijos, habiendo llamado, desde los abismos inferiores, la forma ilusiva de nuestro universo y los siete elementos. El veloz y radiante Foad, produce los siete centros Laya, punto cero de núcleo, desde el que empieza la diferenciación, contra los que ninguno prevalecerá hasta el gran día, sed con nosotros, y asienta el universo sobre estos cimientos eternos, rodeando a Xinjiang con los embriones elementales o átomos. De los siete elementos, primero se manifestó uno, se ocultaron seis, se manifestaron dos, se ocultaron cinco, se manifestaron tres, se ocultaron cuatro, se produjeron cuatro, se escondieron tres, se revelaron cuatro y una fracción, se ocultaron dos y una mitad, seis para manifestarse, uno quedó apartado. Por último, siete ruedecillas girando, una generando a otra. Él las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. ¿Cómo las construye Foad? Recoge el polvo de fuego. Hace esferas de fuego y corre a través de ellas y alrededor de ellas, infundiéndoles vida, después las pone en movimiento, unas en una dirección y otras en otra. Están frías, él las calienta. Están secas, él las humedece. Brillan, él las airea y las refresca. Esto hace Foad de un crepúsculo a otro, durante siete eternidades. En la cuarta vuelta o revolución de la onda de la vida alrededor de una cadena planetaria de globos, se ordena a los hijos que creen sus imágenes. Un tercio se niega. Dos tercios obedecen. Se pronuncia la maldición. Nacerán en la cuarta, sufrirán y harán sufrir. Es la primera guerra. Las ruedas más antiguas, mundos o globos de esta cadena planetaria en los primeros periodos de manifestación, rodaban hacia abajo y hacia arriba. La progenie de la madre llenaba el todo. Se riñeron batallas entre los creadores y los destructores, y en las batallas lucharon por el espacio, apareciendo y desapareciendo continuamente la semilla. Haz tus cálculos, hola no, si quieres enterarte de la edad exacta de tu ruedecilla. Su cuarto radio es nuestra madre. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero de conocimiento que lleva a Nirvana, y tú comprenderás, porque verás. Estancia 7. Este es el principio de la vida amorfa sensible. Primero, el divino, el único que procede del espíritu madre, después, el espiritual, los tres que emanan del uno, los cuatro que emanan del uno, y los cinco, de los que emanan los tres, los cinco y los siete. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo, los nacidos de la mente, hijos del primer señor, logo solar, los siete resplandecientes, siete logos planetarios o logos creativos. Ellos son tú, yo, él, hola no, los que velan por ti y tu madre, bumi, la tierra. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma, y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables, el rayo de la vida, el único, como un hilo que ensarta muchas cuentas. Cuando el único se hace dos, aparece el triple y los tres son uno, y este es nuestro hilo, o la nu, el corazón de la planta del hombre, llamado Shabtapama, planta sagrada de siete hojas, que representa al hombre como sed de siete principios. Es la raíz que nunca muere, la llama de tres lenguas, la triada espiritual inmortal, almabud y manas, y cuatro pabilos, las chispas, las mónadas humanas. Los pabilos, con las chispas que saltan de la llama de tres lenguas lanzada por los siete, su llama, los rayos de luz y las chispas de una luna que se refleja en las inquietas ondas de todos los ríos de la Tierra. La chispa cuelga de la llama por el más tenue hilo de Foad. Viaja por los siete mundos de Maya, los siete globos de la cadena planetaria, y las siete vueltas. Se detiene en el primero y es un metal y una piedra, pasa al segundo, y mira la convertida en una planta, la planta gira en siete cambios y se convierte en un animal sagrado. De la combinación de los atributos de estos se forma Manu, el pensador. ¿Quién lo forma? Las siete vidas y la vida única. ¿Quién lo completa? El quíntuple la, los hijos de la mente. Y, ¿quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado, soma. Los tres símbolos ocultos del ser inmortal. Desde el primer nacido, hombre primitivo, el hilo entre el vigilante silencioso, el dios de cada hombre, la monada, y su sombra, se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio, reencarnación o renacimiento. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Esta es tu rueda actual, tierra, el cuarto globo de la cadena, dijo la llama a la chispa. Tú eres yo misma, mi imagen, y mi sombra. La sombra son los inestables vehículos de la monada. Yo me he vestido en ti, y tú eres mi baan, hasta el día, sed con nosotros, en que has de volver a ser yo misma, y otros serán tú misma y yo. Entonces los constructores, los seres celestiales que encarnaron en las primeras razas del género humano, y les enseñaron y las guiaron como reyes divinos y sacerdotes o líderes, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos. Segunda parte. Antropogenesis. Las estancias que hay en este volumen con sus comentarios están sacadas de los mismos archivos arcaicos que las estancias de la cosmogénesis del volumen 1. Se ha hecho dentro de lo posible, una traducción literal, pero algunas son demasiado oscuras para que se entiendan sin una explicación, y por ello, como en el volumen 1, se ha intentado hacerlas más claras, añadiendo notas explicatorias. En cuanto a la evolución del género humano, la doctrina secreta plantea tres nuevas proposiciones, que se mantienen en abierto antagonismo con la ciencia moderna y los dogmas religiosos. Se enseña, a, la evolución simultánea de siete grupos humanos en siete puntos distintos de nuestro globo, b, el nacimiento de un cuerpo astral antes que un cuerpo físico, sirviendo el primero de modelo para el segundo, y c, que el hombre apareció en el reino animal de la Tierra antes que cualquier otro mamífero, incluidos los antropoides. Estancia 1 Ela, que dirige al 4, es servidor de los Las de los Siete, los Siete Logos Planetarios, que rigen los Siete Planetas Sagrados, los que, conduciendo sus carros, dan vueltas alrededor de su Señor, el Logo Solar, el ojo único de nuestro mundo. Su aliento dio vida a los siete. Dio vida al primero. Dijo la Tierra. Señor de la faz resplandeciente, el Sol, mi casa está vacía. Envía a tus hijos para poblar esta rueda. Has enviado a tus siete hijos al Señor de la Sabiduría, Mercurio. Él te ve siete veces más cerca, Él te siente siete veces más. Has prohibido a tus servidores, los anillos pequeños, que recojan tu luz y tu calor, que intercepten a su paso tu gran generosidad. Envía ahora de la misma forma a tu servidora. Dijo el Señor de la faz resplandeciente. Yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. Eleva tu voz a otros locas, o sitios, recurre a tu Padre, el Señor de Loto, Kumudapati. La Luna, el origen de la Tierra, en demanda de sus hijos. Tu pueblo estará bajo el mando de los padres, pitris lunares o antepasados. Tus hombres serán mortales. Los hombres del Señor de la Sabiduría, no los hijos de Soma, la Luna, son inmortales. Cesa en tus quejas. Tus siete pieles están aún sobre ti, las grandes convulsiones geológicas que acompañan al desarrollo de los siete grandes ciclos de evolución que pasa la Tierra. Tú no estás preparada. Tus hombres no están preparados. Después de grandes sufrimientos, se quitó sus tres pieles viejas y se puso sus siete pieles nuevas, y se afirmó en su primera. Estancia 2 La rueda, giró por 300 millones de años más. Construyó rupas, o formas. Piedras blandas, minerales, que se endurecieron, plantas duras que se ablandaron, vegetación del tipo de los líquenes. Hizo visibles a insectos y pequeñas vidas invisibles. Ella los sacudía de su dorso cuando invadían a la madre. Se refiere a los cambios de inclinación del eje de la Tierra y los consiguientes dilupios. Después de 300 millones de años, se volvió por completo. Reposó sobre su dorso, sobre un costado. No llamaría a hijos del cielo, ni buscaría a hijos de la sabiduría. Ella los creó de su propio seno. Produjo hombres acuáticos, terribles y perversos. Criaturas con cuerpo en parte animal y en parte humano. Los hombres acuáticos, terribles y perversos, los creó ella misma de los restos de otros. Los formó del desperdicio y el fango de su primera, segunda y tercera. Los dhyanis, dioses solares lunares y espíritus planetarios, devas creativos, vinieron y miraron. Los dhyanis procedentes del resplandeciente padre-madre, vinieron de las blancas regiones, de las moradas de los mortales y inmortales. Ellos estaban descontentos. Nuestra carne no está ahí. No hay rupas aptos para nuestros hermanos de la quinta. No hay moradas para las vidas. Ellos deben beber aguas puras, no turbias. Seguémoslas. Las llamas vinieron, una jerarquía de espíritus o ángeles. Los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras. Con su calor las agotaron. Vinieron los las de la altura, y los lamayín de abajo, devas de un rango inferior. Mataron a las formas de dos y de cuatro caras. Lucharon con los hombres cabra, con los hombres de cabeza de perro y con los hombres de cuerpo de pez. El agua madre, el gran mar, lloró. Ella se elevó, desapareció en la luna, que la había hecho hacer. Cuando fueron destruidos, la tierra madre quedó se vacía. Pidió que la secaran. Estancia 3 El señor de los señores, logos planetario, vino. Del cuerpo de ella, él separó las aguas, y arriba quedó el cielo, el primer cielo. Los grandes choans, señores, llamaron a los señores de la luna, pitris lunares, de los cuerpos aéreos. Producid hombres, hombres de vuestra naturaleza. Dadles a los jivas, o monadas, sus formas internas. Ella hará vestiduras externas. Serán machos hembras, dioses de la luna o pitris lunares, señores de la llama también. Ellos fueron cada uno a la tierra que se les asignó. Siete de ellos, cada uno a su destino. Los señores de la llama se quedaron detrás. No querían ir, no querían crear. Estancia 4 Las siete huestes, los señores nacidos de la voluntad, impulsados por el espíritu que da la vida, Foad, separaron a los hombres de ellos mismos, cada uno en su propia zona. Nacieron siete veces, siete sombras de hombres futuros, cada una de su propio color y especie. Cada una inferior a su padre. Los padres, los sin huesos, no podían dar la vida a seres con huesos. La progenie de ellos fue Buta, fantasma, sin forma ni mente. Por esa razón, ellos son llamados la raza Chaya, que no tenían mente. Los padres llamaron en su ayuda a su propio fuego, el fuego eléctrico, que es el fuego que arde en la tierra. El espíritu de la tierra llamó en su ayuda al fuego solar, Sushi, el espíritu que hay en el sol. Estos tres, los pitris y los dos fuegos, con sus esfuerzos reunidos, produjeron un buen rupa. Podía estar de pie, andar, correr, reclinarse o volar. Sin embargo, no era aún más que un Chaya, una sombra sin entendimiento. El aliento necesitaba una forma, los padres lunares o Barisat Pitris, se la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo denso, la tierra se lo modeló. El aliento necesitaba el espíritu de vida, los glas solares, lo exhalaron en su forma. El aliento necesitaba un espejo de su cuerpo, el doble etérico, nosotros le dimos el nuestro, dijeron los dyanis. El aliento necesitaba un vehículo de deseos, lo tiene, dijo el drenador de las aguas, el fuego de pasión e instinto animal. Pero el aliento necesitaba una mente para comprender al universo, no podemos dar eso, dijeron los padres. Jamás la tuve, dijo el espíritu de la tierra. La forma sería consumida si yo le diese la mía, dijo el gran fuego, el fuego solar. El hombre se quedó en un buca vacío e insensible. Así dieron la vida a los sin huesos, a los que se convirtieron en hombres con huesos en la tercera raza. Estancia 5 Los primeros, la primera raza, fueron los hijos de yoga. Sus hijos, los hijos del padre amarillo y de la madre blanca, sol y luna. Janisolar, y Petris Lunar. La segunda raza, se produjo por brote y expansión. La asexual procede de la sin sexo. Así fue, o la no, producida la segunda raza. Sus padres fueron los nacidos por sí mismos. Los nacidos por sí mismos, los chayás procedentes de los brillantes cuerpos de los señores, los padres, los hijos del crepúsculo. Cuando envejeció la raza, las aguas antiguas se mezclaron con las aguas más recientes. Cuando sus gotas se enturbiaron, se desvanecieron y desaparecieron en la nueva corriente, en la cálida corriente de la vida. Lo externo de la primera se convirtió en lo interno de la segunda. Las sombras astrales se vistieron con un cuerpo físico. El ala vieja. La forma etérea que produjo su sombra e imagen, el físico más denso, se convirtió en la sombra. Se hizo la sombra nueva y la sombra del ala. La raza vieja o primitiva que surgió en la segunda raza y se unificó con ella. La primera raza nunca murió. Estancia 6. Después la segunda desarrolló la nacida del huevo, la tercera raza, que era un estado de humanidad ovípara. El sudor creció, sus gotas crecieron y las gotas se hicieron duras y redondas. El sol las calentó, la luna las enfrió y les dio forma, el viento las nutrió hasta su madurez. Desde la estrellada bóveda, el cisne blanco cubría la gran gota. El huevo de la raza futura, el hombre cisne de la tercera ulterior. Primeramente macho hembra, luego hombre mujer. Los nacidos por sí mismos fueron los chayas, las sombras de los cuerpos de los hijos del crepúsculo. Ni el agua ni el fuego podrían destruirlos. A sus hijos sí los destruyeron. Al ser la primera raza un ser astral, no podía ser dañada ni destruida por el fuego físico ni por el diluvio, pero la segunda raza pudo ser y fue destruida así. Estancia 7. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, preparados para renacer, descendieron. Vieron las formas viles del primer tercio. Podemos elegir, dijeron los señores, poseemos la sabiduría. Algunos entraron en los chayas. Otros arrojaron una chispa. Otros esperaron hasta la cuarta raza. De su propia rupa, llenaron el cama, intensificaron el vehículo de deseo. Los que entraron se convirtieron en arats. Los que solo recibieron una chispa quedaron privados de conocimiento, la chispa ardía débilmente. La tercera se quedó sin mente. Sus jivas no estaban preparados. Estos fueron apartados entre las siete primitivas especies humanas. Se volvieron de cabeza estrecha. Un tercio estuvo preparado. En estos moraremos, dijeron los señores de la llama y de la sabiduría secreta, Asuras, hijos de la noche, el resultado de la primera cadena planetaria. Como obraron los manasa, los hijos de la sabiduría. Rechazaron a los nacidos por sí mismos. No estaban preparados. Desdeñaron a los nacidos del sudor. No estaban completamente preparados. No quisieron empezar en el nacido del huevo. Los inmaduros, cuerpos físicos a medias dispuestos. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Las fuerzas que encarnan eligieron los frutos más maduros y rechazaron el resto. Cuando el exudado produjo al nacido del huevo, al doble, hermafrodita. Tercera raza, al potente, al poderoso con huesos, los señores de la sabiduría dijeron. Ahora crearemos. La tercera raza se convirtió en el Baan, o vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de la voluntad y del yoga, por Kriyasakti, fuerza de la voluntad o fuerza del pensamiento. Los creó, los santos padres, antepasados de los Arats. Estancia 8. De las gotas de sudor, del residuo de la sustancia, materia procedente de los cuerpos muertos de hombres y animales de la rueda anterior, y del polvo desechado, se produjeron los primeros animales. Animales con huesos, dragones del océano, y serpientes voladoras, fueron añadidos a los seres que reptan. Los que se arrastran por el suelo adquirieron alas. Los acuáticos de largo cuello se convirtieron en los progenitores de las aves del aire. Durante la tercera raza, los animales y huesos crecieron y se transformaron, se convirtieron en animales con huesos, sus chayas se solidificaron. Los animales se separaron los primeros. Empezaron a engendrar. El hombre doble se separó también. Dijo, hagamos lo que ellos, unámonos y hagamos criaturas. Así lo hicieron. Y los que no tenían chispa, los de cabeza estrecha, tomaron para sí enormes animales hembras. Engendraron con ella razas mudas. Mudos eran ellos mismos. Pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas. Engendraron monstruos, una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a cuatro patas, el primitivo hombre inferior. Una raza muda, para guardar callada la vergüenza. Estancia 9. Viendo esto, los las, hijos de la sabiduría, que no habían construido hombres, lloraron, diciendo. Los amanasas, sin mente, han profanado nuestras mansiones futuras. Esto es karma. Habitemos en las otras. Enseñémoslos mejor, no sea que ocurra algo peor. Así lo hicieron. Entonces, todos los hombres fueron dotados de manas. Vieron el pecado de los sin mente. La cuarta raza desarrolló el lenguaje. El uno se convirtió en dos, igual que todos los seres vivos y reptiles que eran todavía uno, peces gigantescos, pájaros y serpientes, con cabezas de conchas. Nota. La primera raza, la nacida de sí misma, era muda. La segunda raza tenía un lenguaje sonoro, de sonidos melódicos, compuesto solamente por vocales. La tercera raza empezó pronto una especie de lenguaje, mejorando un poco los sonidos de la naturaleza, pero después, cuando se separaron los sexos, se desarrolló una especie de lenguaje, pero era monosilábico y se trataba todavía de un intento. Con la cuarta raza llegó una lengua aglutinante. Estancia 10. Así, de dos en dos, en las siete zonas, siete centros creativos, que la doctrina oculta asigna al principio de cada raza, en el continente correspondiente a su época, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta, los suras se convirtieron en asura. La primera, en todas las zonas, fue del color de la luna, blanco-amarillo, la segunda, amarilla como el oro, la tercera roja, la cuarta marrón, que se volvió negra por el pecado. Los siete primeros vástagos humanos del principio, fueron todos de un color. Las siete siguientes sub-razas empezaron a mezclarse. Entonces la tercera y cuarta crecieron con orgullo. Somos los reyes, somos los dioses. Tomaron esposas de hermosa apariencia. Esposas procedentes de los sin mente, los de cabeza estrecha. Engendraron monstruos. Demonios perversos macho y hembra, también cado, con mentes limitadas. Construyeron templos para el cuerpo humano. Rendían culto a varón y hembra. Entonces el tercer ojo dejó de actuar. Estancia 11. Los lemures construyeron enormes ciudades. Construían con tierras y metales raros. De los fuegos vomitados, la lava del mármol de las montañas y del basalto, tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza, y las adoraban. Construyeron grandes imágenes de 27 pies de alto, el tamaño de sus cuerpos. Fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres, los lemures. Las primeras grandes aguas vinieron. Ellas sumergieron las siete grandes islas en el continente atlántico, destruidas por una sucesión de catástrofes en largos intervalos de tiempo. Todos los justos se salvaron, los impíos perecieron y, con ellos, la mayor parte de los enormes animales, producidos del sudor de la tierra. Nota. El continente Lemur quedó destruido por la acción volcánica. El agua amenazaba a la cuarta. El continente atlántico sucumbió sumergido por sucesivos diluvios. Estancia 12. Quedaron pocos, algunos amarillos, algunos de color marrón y negro, y algunos rojos. Los del color de la luna habían desaparecido para siempre. Quedó la quinta raza, producida del tronco santo, ella fue gobernada por los primeros reyes divinos. Las serpientes que volvieron a descender, que hicieron la paz con la quinta, que la enseñaron e instruyeron.